Buenos días, Ted, por acá estamos, Violeta, yo, y nos acompaña también Jesús Cervantes, la otra colega periodista, Ted, pues, buenos días, sí. Buenos días. Qué qué dramático, qué tremendo debate el día de ayer, antes no voy a hacer comentarios, hasta después de que tú los hagas, pero cuéntanos, Ted, el resumen, el balance que está teniendo, pues, el debate entre Joe Biden y Donald Trump. Sí, no, el debate realmente, los resultados del debate es que ahora estamos en una crisis total, o el Partido Demócrata, por lo menos, está en una crisis total, porque la principal debilidad de Biden ha sido su edad y su, la necesidad para él y para la campaña en este debate era, pues, calmar esas, esas preocupaciones sobre su edad y sus capacidades, pero, finalmente, a pesar de que Trump, pues, mintió, habló una serie de, 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 mentiras, de estupideces, pero lo, lo hicieron con un tono fuerte y Biden estaba tan débil, tan, casi inaudible en momentos que realmente hay una, una crisis total entre las estructuras del Partido Demócrata. Una ventaja de un debate en, en, junio, que es, es sin precedente, normalmente está en el otoño y a finales de septiembre o en octubre, justo antes de las elecciones de noviembre. Entonces, la ventaja es que el partido tiene tiempo de escoger alguien para reemplazarlo, pero ahora es una urgente necesidad hacer eso y, y, pues, las conversaciones están tomando lugar en, en, en las altas esferas de poder, eso es muy obvio, porque, porque es, es aparente que con una presentación como lo de Biden no va a ganar, que, que, que Trump gane si Biden es el candidato, esa es, es la, la triste conclusión del, del debate de ayer. Gracias, gracias por tomarnos la llamada, Tep. Pues, eh, dos, dos cuestiones aquí. Por un lado, esto que resalta hoy la prensa internacional y desde anoche, ¿no? Uno mintiendo y el otro con fuertes lapsos, incluso, pues, no contestando y dejando las frases sin terminar. En el aire, sí. Bueno, en el aire, eso, eso lo vimos. Y lo otro que yo quisiera preguntar, eh, que es, eh, ¿cuál es la apreciación que tienen ustedes sobre el tema de Rusia, de China, que se trató, el tema de Palestina, y el otro tema sobre la migración que vimos, ¿no? Nuevamente a Donald Trump, pues, con estas mismas características que tenía antes de, eh, criminalizando, pues, en algún sentido a los latinos. ¿Cuál sería la apreciación que tendría sobre esto? Pues, no, no, no entiendo exactamente la pregunta, la, 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 los comentarios de Trump, eh, pues, totalmente rechazable, mentiras, por, ah, ah, arriba y abajo, pero nadie está contextualizando, analizando lo que dice Trump, porque todo el enfoque es qué vamos a hacer, qué, qué podría hacer el Partido Demócrata para tener un nuevo candidato. Eso es simplemente, eh, la conversación, nadie, ah, pues, ah, pues, ah, honestamente muchos no, ni, ni, ni vieron el debate, los primeros cinco minutos fueron suficientes para, para estar, ah, pues, eh, fue, fue, fue obvio, eh, la debilidad de Biden dentro de, de minutos, ah, y, 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 entonces nadie está escuchando, Trump, Está hablando de sus estupideces de siempre, pero eso no es el enfoque para nada ahora en este momento. Eso es para otra conversación porque hoy día es la realidad. Veo que las encuestas muy generosas para Biden con 33 por ciento de la población. Eso indica que hay muchos americanos votantes que van a votar por cualquier demócrata. Pero ahora Biden, si alguien viene a reemplazarlo, va a tener esos votos sólidos más los votos de los convencidos, los que podrían comprar ese otro argumento. Pero ahora no había respuesta real a lo que decía Trump. Él mintió, mintió, mintió sin respuesta efectiva. Y eso es lo peligro. Es el peligro de dejar que Biden sea el candidato. Y nadie quiere decirlo en voz alta, pero ahora muchos lo están diciendo. Ya, Jesúsa, si quisieras también hacerle una pregunta a Ted. ¿Jesúsa, Jesúsa? Bueno, no la tenemos ahí. Ted, déjame, me refiero también a esta parte de en lo que toca a las alternativas. Ya estoy aquí, perdón. Ah, ok. Si quieres hacerle una pregunta a Ted. Mucha gente ha dicho que, o analistas, muy buenos días, Ted. Buenos días. Usted ha dicho que, si se llegase a cambiar, pudiera ser un buen candidato el gobernador de California. Desde su perspectiva, ¿qué posibles candidatos habría en caso de una sustitución de Joe Biden? Sí, es la pregunta de la hora y no es una respuesta fácil, pero ya mencionaste a Gavin Newsom, el actual gobernador de California, que tiene todas las cualidades necesarias para ser presidente, es buen administrador, fue el alcalde de San Francisco, aquí lo conocemos muy de cerca. Y, pues, yo creo que en este momento podría ser el mejor candidato. Lo van a atacar, obviamente, muy fuerte, asociando el liberalismo de San Francisco con... Pero él es muy capaz de hablar claramente y es suficientemente conectado con la modernidad que fue... Yo creo que es la mejor opción. ¿Y de qué dependería? ¿De qué dependería que él pudiese llegar a ser el candidato? Pues, eso es algo muy difícil porque estamos en condiciones sin precedentes. Como ustedes saben, ya teníamos primarias en Estados Unidos, básicamente simbólicas, porque no había otros candidatos fuertes por el lado demócrata. Y ahora Biden tiene todos los delegados necesarios para ser el candidato oficial en la Asamblea, la Convención Democrática en Chicago en este año. Si llega el partido a Chicago con un consenso sobre quién debe ser el candidato que no es Biden, pueden elegirlo, nominarlo, ponerlo en la candidatura. Y eso sería el mecanismo. Lo difícil es construir detrás del escenario un consenso para llegar a Chicago con esa decisión ya hecha. Si el partido llega a Chicago como es ahora, sería un desastre de lavar ropa frente a todo el público. Entonces, el mecanismo ahora tiene que ser de la clase política detrás del escenario. Algo que no es la mejor óptica, pero es la única opción que veo yo, conociendo la ley y la constitución y las presidentes. Es porque si el candidato no llega con el respaldo oficial del partido, ni puede inscribirse en los varios estados. Tienes que inscribirse de manera diferente en todos los estados y territorios. Hay todo un procedimiento diferente en cada uno. Pero el respaldo oficial del partido nacional es clave para estar en todos los lugares y poder estar frente al público en Estados Unidos para elegirse. Hay candidatos, por ejemplo, Kennedy y otros, que están utilizando terceros partidos y ellos pues están en frente al público en algunos estados y en otros no, porque es difícil llegar a tener tu nombre en la balota oficial. Y si se baja el propio Biden. Nos toca, nos toca. Nos toca, nos toca, Jesús. Perdón, perdón. No, ya nos está caliente. Ernesto, y luego me toca a mí. No, creo que te toca, Violeta. No, te toca a ti, Ernesto. Oye, sí, sí. Ted, bueno, retomando la parte entonces del proceso electoral que tendrá que tener ahí, ¿sería prácticamente un hecho, Ted, que sí van a cambiar a Biden o existe la posibilidad o existe la posibilidad mayor de que lo sostengan como candidato? No lo sé, Ernesto, porque, como digo, estamos frente a condiciones sin presidentes, por lo menos durante mi vida. Y, pues, el mismo Gavin Newsom acaba de decir, yo estoy con Joe Biden, no lo voy a abandonar, pero yo creo que detrás del escenario hay mucho movimiento. Los pocos contactos que tengo en Washington dicen que sí, hay temor, pues, es un shock, es un shock el nivel de deterioro que se visibilizó en Joe Biden anoche. Pues durísimo lo que estamos viviendo en los Estados Unidos, Ted. Pues los contrastes, incluso ayer que veíamos el debate entre México y Estados Unidos son muchos. ¿Cuál sería tu reflexión? Digo, acabamos de vivir también un proceso electoral en México, debates, y, pues, salieron estos contrastes. ¿Qué decir sobre lo que vivimos aquí y lo que vivimos allá, Ted? Y lo otro que me regresaré, yo pensé que teníamos cinco minutos nada más y yo hice las tres preguntas ahí juntas, Ted. Lo otro que te preguntaba era sobre la política migratoria que se discutió. Me parece que ahí ellos intercambiaron fuertes reclamos, ¿no? Uno acusándose mutuamente de ambas políticas diciendo que han sido erróneas, pero Trump diciendo y sosteniendo, pues, que Biden ha aceptado a criminales, ¿no? Y entre esos criminales, pues, los latinos era a lo que me refería. ¿Qué decir y qué esperar a partir de este debate en el electorado? Si esto tendrá, este tema que hemos estado también viendo, que es muy importante lo de la política migratoria, tendrá alguna repercusión. Sí, el problema en general con la posición demócrata referente a migración es que ellos siempre han estado dispuestos a negociar y empezaron a negociar desde los 90. Y los republicanos dicen, ah, negociamos, pero luego no se negocian. Y eso continúa. Y lo vemos ahora que Biden, esencialmente en los últimos meses, ha adaptado la posición de Trump durante la pandemia. No al asilo, pues, sellamos la frontera, pues, ponemos límites en el número de las personas. Y ahora Trump vuelve a algo más radical que vamos a identificar y deportar. Y detrás de Trump, anoche estaba muy calmado. No decía la peor versión de las cosas. Pero aún así, puedes ver que estamos frente, si Trump entra con su equipo y la gente que le está respaldando, estamos en, va a ser un desastre en la frente de migración. Cambio climático. Trump niega la realidad del cambio climático. Él está, pues, no quiere ver alternativas. Va a tratar de revertir los avances, aunque sean pequeños, que hemos tenido en electrificación de carros, etcétera, etcétera. Entonces, pues, es por eso, Violeta, tanto miedo en Estados Unidos en estos días, porque no podemos ver claramente cuál es el rumbo a tomar. Yo no creo que la política de Trump, que el fascismo que él propone realmente es popular, pero tenemos en Estados Unidos muchos ciudadanos votantes que pongan poco atención, o están muy pegados a su TikTok o a medios sociales que refuerzan el mensaje fascista, básicamente. Al final, pues, la gente dice, no, no, estoy absorbiendo información nueva e interesante, pero lo que pasa es que, pues, uno entra y luego empieza a alimentar con muchas cosas y los jóvenes están perdiendo el hilo. Eso es obvio en las respuestas y el hecho de que en los últimos años los jóvenes se estaban moviendo muy hacia el lado liberal y ahora están muchos convencidos de que Trump es la mejor alternativa porque no están poniendo mucha atención y solo ven que un Trump fuerte y un Biden débil y por eso estamos entre la SPA y la pared ahora como país y yo creo que en estos días vas a ver algo, vas a ver algo que no, ya hemos llegado al punto de que no se puede sostener la candidatura de Biden. En caso de que finalmente no se pudiera cambiar al candidato y quedar a Biden, supongo que su compañera o compañero de fórmula para la vicepresidencia tendría que ser la clave para remontar esta imagen tan deteriorada que tiene Biden, ¿no? Supongo que sí, pero sabemos que su candidata de fórmula ahora, Kamala Harris, es una persona decente, inteligente, pero como diría Ernesto, no tiene punch. Es una persona que, pues, políticamente no es muy fuerte y no la veo como buena alternativa. Algunos están mencionando que ella podría ser la candidata en vez de Biden. Yo no apoyaría esa versión de eventos, pero ahora los ciudadanos, pues, tenemos poca voz en lo que va a pasar. Dice usted que se mueven muchísimas cosas detrás. ¿Hay grupos de poder detrás del Partido Demócrata que quisieran que les convendría a ellos mantener a Joe Biden como candidato? No, no veo, no veo que ningún grupo de poder, si ellos quieren el poder, Biden no es el vehículo. Ya, Ted, hay debate también aquí en el chat, también hablan sobre Gavin Newsom, también que dicen que este podría ser otro candidato. Hay otro también que preguntaban también por Alejandra Ocasio como otra alternativa más. Finalmente, Ted, el escenario, ayer estuve viendo también el noticiario de CNN que estaban transmitiendo también y veía a los comentaristas, sean republicanos, que apoyan a Trump o a Biden, pues, alarmados. Decían, prácticamente decían, pues, es que teníamos un mitómano, alguien que se la pasó mintiendo todo el tiempo y el otro que tenía rasgos de senilidad. Y que comentaban palabras más o menos, pues, que era una tragedia que no tuvieran ningún buen candidato para la presidencia de los Estados Unidos. Casi me costaba trabajo creerlo, escuchando CNN, por eso me queda claro esto que dices, que están viviendo una situación inédita que nunca antes habían vivido. Y entonces, ahora los escenarios, pues, me queda claro que se complicaron y no sé qué papel juega en todo esto, Ted. Este, pues, el juicio que hay, que está llevando a cabo Donald Trump, que podría llevarlo a la cárcel y que entonces eso nos lleva también a un vicepresidente, digo, para añadirle al surrealismo que están viviendo en Estados Unidos. Sí, para mí el escenario, mejor escenario sería que Biden decide que su esposa Jill, que supuestamente es la persona que más le influye, que ella diga Joe, ya es hora, somos viejos, no podemos, tenemos que darle oportunidad a alguien más. Y que entra alguien como Newsom y que diga Joe, cuando me eligen como presidente de los Estados Unidos, yo voy a perdonar a Trump, porque así podría poner detrás toda esa basura de que Trump, Trump tiene el país totalmente involucrado en sus cosas, la gente, toda la gente, pues, ahora tiene que tener una opinión, ah, Trump es culpable, no es culpable, etc. Y siempre y cuando la conversación gira alrededor de Trump, él gana, él gana. Entonces, alguien que podría decir, ¿sabe qué? Vamos a poner Trump atrás, no lo vamos a perseguir. Si me eligen, voy a perdonarlo para poder tener nueva página en Estados Unidos. Yo creo que eso sería una posición ganadora y me gustaría verlo, pero yo no estoy escribiendo esa historia. Gracias, Ted. Ted, ¿hay alguna fecha? Sabemos que hay, faltan dos debates, ¿es así? Faltan creo que dos debates, ¿verdad? Hay uno, hay otro debate programado para septiembre. ¿Y cuándo tendríamos, si fuera el caso de que el Partido Demócrata cambiara de candidato? Digo, con todo esto que nos estás comentando, ¿cuándo sería la fecha límite para que esto ocurriera? Yo creo que antes de la Convención Demócrata que está, si me acuerdo bien, a finales de agosto, no tenemos mucho tiempo. Y Ted, una última pregunta de mi parte, porque sabemos que te tienes que ir corriendo también. ¿Quién gobierna los Estados Unidos ante esta situación que estamos viendo ya a nivel mundial de Biden? ¿Quién está gobernando realmente los Estados Unidos? No, yo creo que Joe Biden sí está gobernando. Y pues según gente cerca de él, pues él habla, no tiene problemas en manejar reuniones adentro. Pero lo obvio es que finalmente no tiene la capacidad de convencer y ir otros cuatro años. No tengo duda que su equipo está, tiene las cosas bajo control, más o menos. Bueno, pero su debilidad ha sido para mí muy obvio en la falta de una solución en Palestina. Por ejemplo, un presidente con más enfoque, más decisión hubiera podido mover la situación y poner fin a ese desastre. Entonces, tal vez hay una, hay algo bueno que podría venir de ese desastre. Eso es lo que tenemos que buscar, es otras posibilidades, nuevos candidatos, pues una renovación generacional, etcétera, etcétera. Pero eso es para otra conversación. Pues Ted, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, Ted, y que nos hayas dado más de cinco minutos. Te mandamos un abrazo, que tengas buen viaje. Gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Abrazo. Gracias. Y suerte en lo que está por venir en los Estados Unidos. Sí. Pues gracias por la conversación y estaremos hablando mucho, supongo. Sí. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Chao. Bueno, pues, y déjeme decirle, ¿no? Bueno, tal vez mucha gente no identifica a Ted Lewis, tal vez no en nuestra audiencia, sí, algunos y algunas. Pero es alguien que ha dado seguimiento a casi todos los procesos electorales que le ha tocado pasar en su vida, y no solamente los de Estados Unidos, sino de varios países de América Latina, que ha viajado también mucho a Nicaragua en tiempos del sandinismo, a Venezuela, a El Salvador, a Guatemala, a México. Ha estado prácticamente en todos los procesos electorales, también muy participativo, y que tiene un, desde mi punto de vista, tiene un gran análisis, un buen diagnóstico de lo que se está viviendo en los Estados Unidos. Y aquí, pues, Jesúsa, Violeta, pues, también tendremos nuestras apreciaciones. Como vieron ustedes también el debate, fue, híjole, era verdaderamente dramático ver a Trump, digo, a Biden. Y de hecho, esto que decía Ted hace un momento, también lo comentaron mucho en CNN. Y me decían, bueno, es que la gente vio el debate cinco o diez minutos, y todos los que le iban a Biden prefirieron ya no verlo. Mucha gente se salió del debate, fue tremendo. No sé cuál es la percepción que tuviste por ahí, Jesúsa. Pues, a mí me parece que me pareció peligroso el resultado final, porque se vio fuerte el señor Trump, aún y con todas la serie de mentiras que repetía y repetía, y bueno, la debilidad que todo mundo vimos del señor Biden físicamente. Pero lo peligroso de todo esto es justamente esta parte que también mencionó Ted, que los jóvenes, que son una buena parte de los votantes, pues, lo que ven es eso, al fuerte. O sea, no lo que dicen, porque realmente lo que dijo Biden, su discurso, sus respuestas, aunque haya hecho sus pausas y todo esto, creo que sus respuestas no fueron malas, fueron reales, desmintió en algunos puntos al propio Trump, pero eso, pues, ya no lo escucharon, eso ya no le puso atención la audiencia, porque más bien se centraron en cómo lucía una voz muy, muy quedita, un volumen muy bajito. Se centró en eso la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque te llamaba la atención muchísimo más, pero el contenido, los dichos de Biden, evidentemente, fueron, desde mi punto de vista, mucho mejor, más reales, la defensa del aborto, la defensa del Medicare, de los children, de los niños, pues, de todo esto era mucho mejor. Pero lo peligroso, pues, está justamente en esto, que a ojo de la juventud o quizá a ojo de los indecisos, como en toda elección, va a pesar lo que se ve por fuera. Es como mi ley, ¿no? O sea, mi ley veías a alguien echado para adelante, con sus frases estas, y aún con toda su locura, ¿no? Y con todos sus dichos que eran verdaderamente extraños, indescriptibles, en una época como en la que estamos, que eso ya no opera, ya no funciona todo esto de la ultraderecha y todo lo que implica mi ley. Pero la gente votó por él porque lo veía fuerte, porque lo veía echado para adelante, igual que Trump. Es lo que la gente creo que está percibiendo, y ese es el peligro desde mi punto de vista, ¿no? Sí, Jesúsa. Jesúsa, y bueno, tú crees lo que también estábamos comentando ahorita en términos de los contrastes, lo que vivimos acá en México, ¿no? Digo, ver a Claudia Sheinbaum y ver a estos dos personajes que incluso nos hacen cuestionarnos que si estamos, ¿no? Si esto que estamos viviendo en este debate también es muestra, digo, de esta decadencia y de esta pérdida de hegemonía que está teniendo Estados Unidos cada vez más y más, ¿no? En varios terrenos estoy hablando en el término económico, pero también en cuestiones del consumo de drogas a nivel mundial que los hace también poner o nos pone también en alertas como mundo pensando que ellos se siguen declarando pues como el ejemplo, ¿no? El ejemplo a seguir, ¿tú crees, Jesúsa, que también esto es una muestra de esta decadencia que se está viviendo ya por parte de los Estados Unidos? Y lo otro, ¿cuál sería tu valoración en términos de los contrastes de la figura de Claudia Sheinbaum frente a estos dos personajes? Bueno, creo, Violeta, que lo resume muy bien el video que pusieron la semana pasada de esta señora, esta mujer que pusieron, que circuló muchísimo en TikTok, donde decía que qué triste lo que estaba viviendo Estados Unidos con el tipo de candidatos mientras México iba hacia adelante, ¿no? Y la tristeza para ellos desde el punto de vista supongo que es justamente esto, la decadencia, sí, es una muestra de lo decadente que está porque imaginémonos aún a todas estas figuras del Partido Demócrata que son quienes van a decidir esta gente a la que se refería justamente Ted que está detrás del escenario y que son quienes van a mantener o no a Biden y que hasta este momento lo están manteniendo, pues lo que vemos ahí es que ellos lo único que pretenden es mantener un estatus quo, ¿no? Y que simplemente por las políticas del propio Biden, entonces esto va a continuar, pero no se atreven a cambiar a un candidato, ¿sí?, que sería todo nuevo ante Trump. O sea, preferimos malo por conocido que bueno por conocer. Eso lo que te implica es una decadencia, que no te atreves a ver hacia adelante que es qué tipo de candidato necesita Estados Unidos hoy en la actualidad con estas guerras en las que está participando el malestar de la gente contra el propio Biden por justamente estas guerras que ha defendido como Ucrania, como defender a Israel. O sea, a pesar de todo eso, la gente, los demócratas, prefirieron mantenerlo como candidato, ¿no? Entonces lo único que te habla es que los grupos que están al frente, quienes manejan realmente los Estados Unidos, están en decadencia y no están viendo lo que está cambiando ya el mundo, ¿no? Y ellos creen que van a poder seguir dominando. Ahora, evidentemente que es un contraste, es totalmente la oposición con Claudia Sheinbaum, joven, su preparación, el tipo de gabinete que está planteando, esta mezcla, yo insisto en Marcelo Ebrard, que es totalmente pragmático, con la parte más de atención a la gente, más social, pues ese es este, digamos que estamos en la gloria, ¿no? Y que México está rebasando al propio Estados Unidos, creo yo, en cuanto a política, ¿sí? Entonces, pues mucho mejor lo que está ocurriendo aquí y triste lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que a final de cuentas tiene un efecto con nosotros por ser la frontera más grande, ¿no? Y estar pegaditos con ellos, pero creo que México es lo suficientemente fuerte ahorita gracias al trabajo que ha hecho y que sigue haciendo Andrés Manuel y que va a continuar, creo, Claudia Sheinbaum, como para hacerle frente a el impacto de la decadencia que tiene Estados Unidos en materia económica, ¿no? Y lo que va a tener hacia nuestro país. Pues vaya, vaya escenario que hay ahí en los Estados Unidos. ¡Gracias!